Continuando con el capítulo de composición, en esta parte vamos a ver un par más de nodos, vamos a hacer efectos como el desenfoque de campo, con el mismo recurso también vamos a hacer un poco de niebla, bueno no es niebla en realidad ese sería el volumen del agua en este caso, pero bueno también se puede utilizar como niebla. Y vamos a agregarle un poco de colores naturales a la imagen y al final un poco también de ruido, para que no se vea tan suave y tan poco real así. Así que bueno, vamos a acomodar toda nuestra composición hasta ahora y vamos a ver de dónde vamos a sacar el recurso para hacer la niebla. Vamos a utilizar el valor de profundidad, que en 3D suele ser el valor Z. Nuestro nodo Render Layers tiene una de sus salidas, que es el Z, que suele llamarse el buffer Z, Zbuffer. Como pueden ver no parece mucho, es algo todo blanco y algunas partes grises. Lo que vamos a hacer es achicar este valor, porque en realidad hay información ahí, pero por defecto es muy muy grande. Así que vamos a utilizar un nodo tipo vector, que se llama MapValue. Es un nodo chiquitito pero muy poderoso, lo que primero vamos a cambiar para ver en qué consiste es el Offset. Como pueden ver, cambiando el Offset, estoy diciendo a la Blender que calcule a partir de una distancia, por ejemplo ahí. Y cambiando el Size, voy a escalar el tamaño de lo que sería mi buffer, de Zbuffer. Y ustedes mismos pueden ver el resultado. Así que jugando con estos dos valores, con el Size. Para ajustar mi Zbuffer y poder controlar el Offset de manera más precisa. Podemos llegar a más o menos algo así. Y lo que estoy haciendo ahora, es que quiero dejar en negro, porque quiero utilizar esta imagen ahora en escala de grises. Como factor de mis curvas de color. Porque quiero cambiar el color de acuerdo a la distancia. Por ejemplo, si cambio color mu, cambio algo así, y juego con el factor, ven que va a afectar el efecto, por supuesto. Pero lo que podemos hacer es controlar este efecto con el nodo MapValue. Con la escala de grises que estábamos utilizando. Que acabamos de crear con el Zbuffer. Podemos seguir ajustando eso. O lo que podemos hacer es utilizar otro nodo para controlar el MapValue. De manera más precisa. Que es una banda de colores. Está en tipo Convertor, ColorRamp. De esa forma, como podemos ver, seguimos teniendo la imagen en escala de grises. Pero podemos controlar mucho más fácil. A nuestros colores. De esa forma podemos hacer. El efecto más remarcado, más fácilmente. Vamos a tratar de poner unos colores más evidentes. Ahí está. Se supone que el mar es... No hay luz, así que es oscuro. Así que vamos a lograr tratar de hacer algo así. Jugando con la curva. Bueno, si exageramos mucho puede notarse demasiado el efecto. Acabo de cambiar el tipo de interpolación de esta rampa de color. Delinear a B-Spline. Lo que podemos ver es que hay un borde horrible cuando hacemos esta corrección de color. Es porque el valor Z, el C-Buffer, no tiene anti-alias. No está siendo suavizado. Mientras que la imagen original sí lo es. Por ende, al intentar utilizar esta imagen sin suavizar como factor, cambia los colores en la parte no suavizada. Por ende, deja este bordecito. Pero eso lo vamos a arreglar más tarde. Ahora vamos a agregar un nuevo nodo, que se llama Defocus. También es del tipo Filter. Que si cambian el valor de Z Scale, pueden ver lo que hace el efecto. Desenfoca mayormente. Y si conectamos en la entrada Z o Z. Si conectamos nuestro nodo Map Value. Ahora Blender tiene información para decidir qué tengo que desenfocar y qué no. Como pueden ver, hay unos errores. Está todo oscuro. En unos puntos, como que está fuera de rango. Como que tiene demasiado blur. Así que siempre es bueno ajustar el máximo. Max Blur. Como tipo de bokeh, me gusta el hexágono. El hexágono, la figura del hexágono. Así que vamos a renderizar a ver cómo quedó. Ahí está. Y queda con qué? Con la imagen anterior. Porque por más de que yo esté. Haciendo todo este lío de nodos. No está conectado con el Composite. Eso es lo que les había comentado antes. Así que lo que tengo que hacer es utilizar. Allí también podemos ver el ViewerNode en la ventana de imágenes. Solo le dice para hacer un zoom. Y así mostrar más el efecto. Dos valores que vamos a activar también en el MapValue. Es el mínimo y el máximo. Así Blender acorta la distancia. Más todavía. Y no deja porque también está en punto flotante. Eso. Es información. Por lo que a veces puede traer errores. Así que ahora simplemente reemplazamos. Ponemos nuestro desenfoque al principio de la escena. Al principio del todo. Y después a partir de ahí. Utilizamos esa imagen para. Tanto la corrección de color. O el blur que habíamos aplicado en el tutorial anterior. Me ha quedado mucho azul me parece. Ahí está. Así que ya tenemos nuestra composición. Con Glow. Con corrección de color. Con desenfoque. Y con niebla. Podemos exagerar también este tipo de desenfoque. Si es que lo queremos. Ahí quedaría un poco. Irreal. Es como que. El foco de la cámara no está bien. Así que vamos a jugar. Valor 30 está bien. Estoy grabando cada uno de estos pasos. Así que los van a encontrar también en el mismo directorio. De donde está en el tutorial. Lo que voy a hacer ahora. Vamos a agregar. Otro tipo de brillo. Otro nodo que me gusta mucho. Que es el filter. Glare. Que no es una especie de glow como por ahí el nombre indica. Sino que es otro tipo de brillo. Pero me gusta también por el tipo de colores que da. Por defecto no vemos ningún cambio cuando jugamos con este nodo. A no hacer de que cambiemos el mix. El valor mix. Pero tampoco eso tiene mucho efecto. Hasta que no jugamos con el trello. Que si está en uno. No va a hacer mucho efecto. Por ende lo bajamos. Y ya podemos empezar a jugar. Con valores como el fade. Para la distancia de estos brillos. Y siempre podemos mezclarla con la imagen original. Lo que me gusta de este nodo Glare es. Los distintos colores que da. Que al mezclarlos con la imagen. Le da un poco más de información de color. Y no queda tan plano como antes. Voy a aclarar la imagen un poco. Antes de que llegue al Glare. Porque con el Glare se oscurece un poco. Así que la voy a aclarar antes. Y luego la paso por Glare. Y la mezclo con la corrección de color principal. Variante Overlay. Que es en realidad el nodo Mix. Con el tipo de mezcla cambiado. Podemos también regular la cantidad de estas estrellas. Que vamos a hacer. Que en realidad son como trazos. Y ahí está. Siempre se pueden achicar estos nodos. Apretándolo al tecla H. Siempre se pueden minimizar los nodos. Que así no ocupen tanto espacio en pantalla. Así que después del Glare. Pasamos por todos los mismos. Seguimos con la cadena. Por toda la misma cadena que ya teníamos antes. Y ahí está. Queda un poco plano. Así que como último paso. Después de toda esta cadena que ya hicimos. Al último me gustaría agregar una especie de ruido. Ese ruido lo voy a hacer con una textura. Tipo Input. Nodo tipo Input. Textura. Y ahí voy a elegir una que ya tengo hecha. Pero que ustedes pueden hacerse también. Como hacen cualquier otra textura. En este caso estoy utilizando Noise. Que es una. En realidad no es una textura Noise. Eso es Clothes. Con un valor chiquitito. Del tamaño. Así que lo que hago. Es. No conectar ahí. En la Input. Sino directamente usar un Color Mix. Para mezclar. Estas dos imágenes. Utilizando Overlay. Ahí podemos ver que ya tenemos un poco de ruido. Por ahí es muy fuerte. Con uno. Con dos. No sé si la compresión del video se llega a ver. Bueno ahí sí. Pero en la compresión del video por ahí no se llega a ver el detalle. Pero en un render más grande sí se vería. Ahora estoy jugando con la escala. De mi textura. Pero creo que por defecto está bien. Y lo que hace este nodo es darle un poco más. De. Como de dureza. O sea lo que hace el efecto Noise. A la imagen. En realidad. Que sería más como una foto se vería. Nunca se ve tan tan suave ni plana. Siempre hay algo de ruido. Así que bueno. Ya tenemos nuestra composición. Un poco más avanzada que el tutorial anterior. Ya vimos otros nodos. Y ya mezclamos. Ya tenemos bastante lío en nuestro editor. Pero bueno. Vamos a hacer más lío todavía. Y ya. 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 Y ya.